Prepárate, que hoy te adentrarás a través de una investigación sin resolver, donde debes encontrar una persona que ha desaparecido sin explicación alguna. ¿Será que podrás resolverlo? Pues prepárate, y bienvenidos al top de los 10 mejores juegos sin conexión que debes tener en tu Android. Todos estos jueguitos te los dejaré ordenados allá abajito en la descripción, y si quieres más juegos de esta categoría, ahora mismo deja tu fucking like para más jueguitos entretenidos. ¿Qué esperas, eh? ¡Deja tu like, guacho! No podemos comenzar este top sin los saludos. Un saludo para el chino, Malen Gamer, Hugo Berserke, y por último a nuestro amigo Robotrueno. Si tú quieres que yo te mande un saludito, solo tienes que dejar tu like y comentar allá abajito. Así te mandaré un saludo, y sin más que decir, ¡HOT FUCKING GOD! Y arrancamos el top con DRIVETON. DRIVETON es un juego de carrera sin fin, en el que podremos ponernos al volante de un vehículo y conducir a toda velocidad, a través de un circuito surrealista que se está desmoronando. Nuestro objetivo será intentar llegar tan lejos como sea posible, para así poder obtener la mejor puntuación. El sistema de control de DRIVETON, como el de todo buen juego de conducción para Android, es personalizable. Y además, desde el menú de opciones podremos elegir si queremos jugar con controles táctiles, aunque las distintas opciones de control están muy bien elaboradas. Donde DRIVETON sobresale muy por encima de otros juegos del mismo género, es en las opciones gráficas. Podremos cambiar la resolución a nuestro antojo, ajustar la calidad de las sombras y mucho más. Todo esto para adaptarse a cualquier dispositivo, ya sea gama baja, media o alta. En este puestico tenemos a Warstrike. Warstrike es un FPS en el que nos adentraremos en una organización militar, cuyo objetivo es desarticular distintos bandos de enemigos. Utilizando las armas que vamos recopilando a lo largo de las distintas misiones, nos enfrentaremos a muchos contrincantes, que intentarán acabar con nuestra vida para seguir con sus planes macabros. En este juego nos encontramos con una ambientación visual en tres dimensiones, que se compagina a la perfección con el apartado sonoro. Otro aspecto a favor de Warstrike es que nos encontramos con un sistema de control intuitivo. Nos desplazaremos pulsando sobre el joystick direccional y dispararemos de forma automática o manual según nos convenga. Cuenta con una mecánica repleta de armamentos y escenarios, donde viviremos misiones realistas. Elid Moral 2 Elid Moral 2 es un juego de mundo abierto, en el que podremos controlar a un joven brasileño, al que tendremos que ayudar a ganar dinero repartiendo todo tipo de paquetes por la ciudad. Una forma sencilla de definir el planteamiento del juego, sería decir que se trata de un gran tefalto, en el que no podremos cometer delitos, tan solo podemos trabajar honradamente y ganar dinero con nuestro esfuerzo. El sistema de control de Elid Moral 2 Es muy sencillo, cuando estemos controlando a nuestro personaje a pie, podremos usar el pulgar izquierdo para movernos libremente por el escenario, mientras que con el derecho controlaremos la cámara y podremos interaccionar con alguno de los elementos del escenario. Al comenzar a jugar Elid Moral 2, apenas tendremos dinero, por lo que debemos aceptar todo tipo de cargos. Cuanto más lejos esté el paquete que debemos entregar, más dinero nos pagarán. Forgotten Memories Forgotten Memories es un juego de terror del género survival horror, que combina exploración, mucha reflexión y rompecabezas, donde asumiremos el rol de la protagonista principal llamada Rose Hawkins, una investigadora de la brigada de menores, que está en busca de una niña llamada Eden, la cual ha desaparecido misteriosamente. El argumento del juego comienza cuando Rose se despierta herida en un lugar extraño que no reconoce. Si, caminando entre los pasillos de un antiguo hospital abandonado, Rose se encuentra en busca de pistas que la lleven con el paradero de la niña. Pero Rose no sabe que va a terminar atrapada en una tragedia que se repite una y otra vez. Rose deberá enfrentarse a sus miedos más profundos, para desentrañar el misterio detrás de esta investigación aterradora. Police Patrol Simulator Police Patrol Simulator es un juego de acción y aventuras en el que tendrás la posibilidad de ponerte en la piel de un verdadero policía. En este caso serás el encargado de conducir la patrulla en busca de cualquier situación peligrosa, hasta solucionarla. El apartado gráfico de Police Patrol Simulator Mostrará todos los elementos en tres dimensiones, de una forma bastante realista. Por su parte, el sistema de control resultará realmente simple, ya que bastará con acertar sobre los botones mostrados en la zona inferior de la pantalla. Si siempre ha soñado con vivir frenéticas persecuciones, o bien conducir un coche de policía, Police Patrol Simulator será una alternativa muy acertada. Ovesta The Sun of Time Ovesta The Sun of Time es un juego de aventuras y acción, principalmente inspirado en Príncipe de Persia, el cual te llevará a aventurarte en un viaje encarnado, al Príncipe Dastam, con el objetivo de salvar a su reino del traicionero vizir, un título replicado del clásico Príncipe de Persia y las Arenas del Tiempo. Nos enfrentaremos a muchos enemigos, y usaremos nuestras habilidades especiales para acabar con este enemigo, antes de que el caos destruya nuestro reino en esta aventura. Y en este puesto tenemos a Go To Street 3. Go To Street 3 es un juego de simulación, en el que podremos controlar a nuestro personaje, por una amplia ciudad sin ningún tipo de restricción. Si queremos disfrutar descubriendo lugares distintos, y realizando las actividades que deseemos, con esta obra podremos hacerlo como si formáramos parte de este mundo. A medida que vayamos descubriendo lugares, deberemos cumplir con una serie de actividades. En la zona superior de la pantalla, un mapa nos indicará en todo momento el lugar de destino, al que se nos recomienda acudir para avanzar en el juego. Morphite Morphite es un juego de acción y exploración espacial fuertemente inspirado, tanto en la estética como en el estilo de No Man's Guide, el exitoso juego de Hello Games. Esta versión gratuita del juego, nos permitirá explorar libremente la galaxia. En el juego podremos saltar de un planeta a otro, utilizando nuestra nave espacial, pudiendo recolectar materiales, escanear formas de vida, e interactuar con otros seres en estaciones espaciales, entre otras actividades. Para sobrevivir, tendremos que vigilar en todo momento la cantidad de combustible de nuestra nave, el oxígeno de nuestro traje, y nuestro nivel de vida. Cuando lleguemos a un planeta, controlaremos la acción, como si se tratara de un título de acción en primera persona, pudiendo atacar con nuestras armas, escanear elementos, y saltar entre obstáculos. En este puesto tendremos a Project Hazard. Project Hazard es un FPS en el que nos adentraremos en multitud de escenarios, con el objetivo de acabar con todos los zombies que salen a nuestro paso, equipándonos con decenas de armas que vamos desbloqueando. Poco a poco iremos disparando a todos los enemigos mientras avanzamos, y nos hacemos con el control de la ciudad. Al contar con un apartado visual en tres dimensiones desarrollado con Unreal Engine 4, no tendremos problema para identificar a los rivales con facilidad. El sistema de control, que incorpora Project Hazard, no plantea ninguna dificultad, y esto hará que podamos progresar sin complicaciones. Por otro lado, desde la esquina superior izquierda, siempre podemos ir visualizando un gráfico, que nos mostrará nuestro estado vital, o si podremos descabullirnos de los rivales, cuando las fuerzas comiencen a estar muy limitadas, a causa de los impactos que recibamos por parte de los muertos vivientes. Poppy Playtime Shaper 2 Es un videojuego de terror del género survival horror, desarrollado y publicado por el desarrollador independiente, Mob Games. Dentro del juego, asumiremos el papel de un desempleado, que está volviendo a visitar una fábrica de juguetes abandonada, que anteriormente era propiedad de la compañía, dentro del universo del juego. Diez años después, de que el personal aparentemente desapareciera, sin dejar rastro misteriosamente, en el juego, los jugadores se moverán a través de una perspectiva en primera persona, y deben resolver acertijos, algunos de los cuales requieren un dispositivo llamado Grand Pack, para progresar más mientras evitan a varios enemigos. Pero debes tener mucho cuidado, ya que una criatura maligna, nos acecha desde las sombras. Hasta aquí llegamos, guacho. Espero que te haya gustado este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu like ahorita mismo, y suscribirte a este canal, para no perderte de este contenido, bien ricolino. Recuerda que todos los juegos, se los dejaré ahí en la descripción. Yo me despido. Nos vemos hasta un próximo video. Bye. Claro que sí.